Hola a todos, bienvenidos al canal de FotografiandoFaros.com y como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Como os dije cuando se lanzó la nueva Nick Collection, voy a hacer vídeos sobre ella, aunque me está llevando un poco más de lo que había estimado porque estoy bastante ocupadito. Y voy a soltar un spoiler, estoy ocupado porque estoy grabando un curso de la Nick Collection 7, pero bueno, ya os contaré. El caso es que hoy os voy a hablar de tres formas de utilizar la nueva máscara de polígono de control, que es sin duda una de las mejores adiciones de esta nueva versión. Antes de empezar, como siempre, deciros que soy David García Irín, fotógrafo de paisaje en Galicia, apasionado de los faros, y que podéis encontrar toda mi formación en FotografiandoFaros.com. Por supuesto, también recordaros que le deis a me gusta al vídeo, si es que os gusta, y que os suscribáis al canal. Y ahora sí, sin más dilación, vamos allá. Bueno, bueno, vamos allá. Un primer uso que se me ocurre para el polígono de control, esta nueva y flamante máscara que tenemos en la Nick Collection 7, es el de trabajar los cielos. Y sí, alguien estará pensando, pero si tenemos una máscara de cielos muy buena en Lightroom. Sí, es cierto. Pero en Lightroom no tenemos los maravillosos filtros de ColorFX, por ejemplo. Así que, aunque es cierto que en Photoshop podríamos hacer apaños, también es cierto que es muy cómodo tener una máscara que nos permita trabajar bien el cielo dentro de la propia Nick Collection. El año pasado ya llegó la línea de control y ya era mejor que los puntos de control, que según lo que quisiéramos hacer no nos iban del todo bien. Pero ahora las posibilidades son aún mejores. Una cosa que se me ocurre, ya que en la fotografía las montañas están desenfocadas y el cielo está quemado, es potenciar esto todavía más. Así que para ello me voy a ir a ColorFX. Pongo por aquí el panelito y vamos allá. Cada vez que pongamos un filtro de ColorFX, el panel de ese filtro va a tener abajo las cuatro máscaras disponibles, con las cuales podremos hacer que el efecto que hemos generado con el filtro se aplique a una determinada zona de la foto. Y ya os digo, dado que aquí el detalle no es recuperable y que las montañas están fuera de foco, casi voy a optar por potenciar eso. Y lo puedo hacer utilizando alguno de los típicos filtros que nos dan así un rollito onírico a las fotos. Podría ser resplandor con glamour, pero yo creo que en esta ocasión lo que voy a utilizar es enfoque suave clásico. Notaréis que ahora la imagen tiene un rollito así como onírico, pero yo no lo quiero para toda la foto. Lo quiero para el cielo y para las montañas, en concreto para las montañas que tienen nieve. Voy a darle todavía más intensidad, así, algo que se vea bien. Y no sé si cambiar el método aquí. Yo creo que voy a dejar este. Es un pelín bruto, pero bueno, así el ejemplo también se va a ver mejor. Con la imagen así un poco alejada como la tengo, voy a empezar a dibujar mi máscara. Me vengo aquí, escojo polígono de control y empiezo a dibujar simplemente poniendo puntos. Empiezo fuera de la imagen porque quiero ser precavido y estar seguro de que la máscara cubre toda esa zona superior. No hace falta ser muy preciso. Aquí la idea no es hacer una máscara quirúrgica perfecta, sino escoger más o menos la zona. Aquí me salgo para afuera, aquí me salgo para afuera, aquí me salgo para afuera y aquí cierro. Antes de cerrar, fijaros que el efecto ha desaparecido mientras estoy construyendo la máscara. Ahora cuando la cierre va a volver a aparecer, pero justo en la zona de influencia de la máscara. Cierro y ahí lo tenemos. ¿Hay alguna consideración a tener en cuenta aquí? A ver, esta máscara cuando cierras el polígono genera un punto que está más o menos centrado. Desde el momento que esto tiene una forma irregular, no sé exactamente cómo lo calcula, pero bueno, da igual. Y este punto, aquí lo amarillo, es el punto de referencia para crear la máscara. Ya sabéis, y si no os lo digo, no me cansaré de repetirlo. Las máscaras de la Nik Collection son máscaras híbridas, basadas al mismo tiempo en crominancia y en luminancia. Es como si cogiéramos en Lightroom y creáramos una máscara de rango de luminancia y la interseccionáramos con una de rango de color. Solo que las máscaras de la Nik Collection funcionan mucho mejor. En el sentido de que son menos bruscas. Y normalmente no vamos a necesitar tunear nada. Pero, dependemos de que el punto de referencia haya caído en un sitio que nos vaya bien. Que en este caso sí, porque está pillando una zona blanca. Ya que si no, vamos a tener que editar ese punto de referencia. Pero bueno, antes que nada, activo aquí la visualización de máscara. Bueno, bien. Si el punto hubiera caído, por ejemplo, en una zona de aquí, oscura, no estaría trabajando en las luces, que es básicamente lo que yo quiero. Con lo cual tendríamos que desplegar el cuenta gotas, activándolo aquí y luego moviéndolo a una zona que sí que fuera de nuestro gusto. O que cumpliera con lo que queremos hacer, vamos. Que es afectar básicamente, insisto, las altas luces. Otro detallito que es probable que necesitemos tocar es el suavizado. La máscara es bastante, bastante neta. Y creo que no vendrá mal suavizarla un poco. Así, por ejemplo. Desactivo la visualización de máscara. Y oye, yo creo que esto ha quedado perfecto. Lo aplico y me lo llevo a Photoshop. Una vez más, la diferencia. La verdad es que ha quedado bien. Vamos con un segundo ejemplo que es más o menos ya lo mismo. Por aquí tengo esta foto que saqué este invierno. Y vamos a trabajar en este caso, por poner un ejemplo un poco distinto, no solo el cielo, sino el cielo y el agua. Una vez más voy a utilizar ColorFX. Lo abro. Así, con la foto un poco alejada, voy a trabajar mejor. Esto habría dos formas de afrontarlo. Yo lo voy a meter un filtro. Que ahora va a ser Glamour Glow. Resplandor con Glamour. ¿Qué sería un vídeo de la Nick Collection sin meter el resplandor con Glamour en algún momento? Luego podría hacer que se notara solo en la zona del cielo y del agua. Bien poniendo un polígono de control que inicialmente cubriera esta zona e invirtiéndolo. Pero creo que eso puede dar algún problema. O bien directamente creando el polígono de control de una forma un poco más creativa. Y es que hay que darle a la cabeza. Venga, vamos a verlo. ¿Dónde está mi amigo Glamour Glow? Le doy a favoritos. Y aquí está. Resplandor con Glamour. Lo añado. Lo voy a hacer bastante brusco, sobre todo para que se vea. Y lo voy a hacer cálido. Y le voy a quitar un poco más de saturación todavía. Cojo la herramienta de polígono de control y empiezo a hacer el polígono. Pero en vez de rodear lo que es el pueblo y luego invertir esa máscara, voy a hacer lo contrario. Es decir, voy a rodear el pueblo, pero al llegar aquí no voy a venirme para abajo a cerrar. Sino que voy a seguir por aquí. Lo hago todo por fuera, sin ningún problema. Así y así. ¿Por qué lo hago de esta manera? Veamos la máscara. Lo hago de esta manera porque si lo hubiera hecho al revés y luego invirtiera aquella máscara, a poco que la suavizara, iba a quedar peor. Creedme, porque lo he probado. Así que aquí va el consejo. Mejor que andar creando un polígono y luego invirtiéndolo, aunque me vas a ver hacerlo en el siguiente ejemplo, intentar, si es posible, crearlo directamente sobre la zona que realmente queréis influir. Esto no tiene mala pinta, pero no me está seleccionando las luces más altas, que serían por aquí. Y es lo que más me interesa. Así que le doy al cuenta gotas y me lo llevo a esta zona de agua. Fijaros que ha decidido poner el punto de control aquí y por eso no está funcionando la máscara como yo quiero, porque está cogiendo como referencia este verde oscuro. Así que cuenta gotas y vengámonos para aquí. Vale, yo creo que ahora esto está mejor. Efectivamente. Si queremos ser muy finos y que el efecto no nos invada la zona de los tejados, podríamos mover los puntos. Estas máscaras son plenamente editables. Pero vamos, que yo no me voy a romper la cabeza. Sinceramente, creo que queda bien. Y que haya una zona de transición nos ayuda a que la máscara se integre adecuadamente. No seamos obsesivos con las máscaras netas, con las máscaras super perfectas. Porque muchas veces conseguimos lo contrario de lo que queremos. O no lo contrario, pero que no conseguimos hacer ajustes orgánicos. Le doy a aplicar y aquí está el antes y el después. Venga, vamos a por un segundo caso de uso que se me ocurre. Hacer viñeteos. Para ello voy a utilizar esta foto y lo voy a hacer en viveza. Lo abro y sí, bueno, hace un momento decía que los polígonos de control era mejor si los dibujábamos. Directamente cubriendo la zona que queremos afetar en vez de invertir. Pero en este caso me voy a contradecir. Si no conoces viveza, la filosofía con respecto a ColorFX es diferente. ColorFX trabaja aplicando filtros que además podemos apilar. En viveza lo que hacemos son ajustes. Y si ponemos una máscara en la imagen nos va a salir otro menú como este con todos los ajustes. Pero para usar dentro del área de influencia de la máscara. Así que cojo la máscara esta de polígono de control y voy a empezar a crear una forma pensando en el viñeteo que quiero hacer. Empiezo desde aquí, vengo por aquí, por aquí, por aquí. Tampoco voy a ir con muchísimo cuidado. Así. Y así. Creo que de esta manera puede valer. Veamos la máscara. Ahora necesitamos invertirla. Pero como esto es un viñeteo, no necesitamos que nos analice el color y la luminosidad del punto de referencia. Realmente yo voy a querer que ese viñeteo sea más o menos uniforme. Desde luego no que vaya ajustado a los tonos. Así que en selectividad de color le quito la restrictividad en cuanto a luminancia. Y le quito la restrictividad en cuanto a cromaticidad. Ahora sí. Invierto la máscara. La suavizo. Desactivo aquí. Y bajo el brillo. Y aquí tenemos nuestro viñeteo. Más fácil no puede ser. El antes y el después. Vamos a Photoshop. Ciertamente hay formas más complejas de hacer viñeteos en el propio Camera Raw o Lightroom. O por supuesto Photoshop. Pero esta forma que os acabo de enseñar tampoco está mal. Así que una técnica más para nuestra cartera. Venga, ya por último. Otro uso que me viene a la cabeza. Destacar una parte concreta de la imagen. Eso podríamos hacerlo en viveza con estructura, por ejemplo. O podemos hacerlo en ColorFX con algún filtro que trabaje el contraste. Así que venga, abro ColorFX. Y lo que quiero hacer es darle caña a esta zona de las ruinas. Recuerda, cuando trabajamos con los filtros de ColorFX, tenemos que poner primero el filtro. Y luego con la máscara, indicar el lugar que queremos que afecte. Voy a poner extractor de detalles, que es un filtro que puede ser bastante, bastante horripilante. Y voy a meter la máscara y luego ajustaré el filtro realmente a mi gusto. A ver, empiezo por aquí. Así. Y cierro. Veamos la máscara. No está mal. Ha pillado un punto de referencia que creo que es bastante adecuado. Vamos a difuminarla un poquillo. Y vamos a hacerle al filtro lo que yo suelo hacerle a este filtro para que no quede horrible. Que es subir el contraste. Normalmente también le suelo bajar el extractor de detalles. Pero en este caso tiene pinta de que lo está tolerando bastante bien. A ver. La nitidez de esta foto no es súper buena. Desactivo y activo. Vamos a darle un poco más de caña, de hecho. Alejo. Desactivo. Y activo. Vale. Me llevo la foto a Photoshop. Y aquí está. Hemos trabajado una zona concreta de la imagen y la hemos destacado. Habría que tener cuidado porque por aquí parece que se ha producido alguna cosa rara. Y seguramente debiera haber tocado un poco los puntos que componían la máscara por aquí. Pero esta es la idea. Ya me diréis qué os parece. Yo creo que es una excelente herramienta para trabajar este tipo de cosas. Y ya. No me lío más. No os olvidéis de darle a me gusta al vídeo. De suscribiros al canal. Y de pasaros por fotografiandofaros.com Como he dicho, estoy preparando un curso sobre viveza y coloréfix en concreto. Y espero poder lanzarlo este mismo mes. Pero en cualquier caso, también tengo en la cabeza varios vídeos para YouTube. A medida que vaya teniendo tiempo, los iré grabando y los iré publicando. Muchas gracias por estar ahí. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!